Hip Hop You Don't Stop Es decir que de ella nunca conocimos su verdadera identidad porque a lo mejor quizá por dentro estaría llorando quizá traería un problema muy grave pero ella ante el público se desplayaba ella era feliz y ella irradiaba esa felicidad porque pues ahí fíjate que es una de las actrices que sospecho yo que tiene una vida que todavía nosotros no hemos podido descubrir pero yo presiento que ella sufrió mucho pero que te parece si hablando de sufrimiento vemos uno de sus videos donde hable de sufrimiento así es vamos a esto esto es para la raza y mucho más y continuamos máxima potencia auditiva este corazón que aún te quiere ya está muriendo la luz del día ya no puedo más voy a terminar y me haces bajar vuelve conmigo alma de mi alma, vidita mía, ¿a dónde estás?, ¿a dónde estás?, Mátame cielo, rágame tierra, quiero morirme, si no vuelve más. Ya podrás tener el mundo entero, y entre tus manos toda la dicha y otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás, que todo acaba, y al verte solo, como hoy me siento, siempre hace frío. Mátame cielo, rágame tierra, quiero morirme, si no, vuelve más.